¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡No te cumple! Y dice El único que sonríe en la calle es el político de Tuna Aquel que dice una fiche, promete al mundo cambiar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Bla, bla, bla! ¡Ven tí la politica! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Y dice Los años siguen pasando, pero no se arreglan juntos Los ricos eran más ricos, los pobres son muchos más La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Tal vez que la negra habla es la mentira política Tal vez que la negra habla es la mentira política ¡Somos milcoeños por primera noticia! ¡No solo somos de Marybeth, yo tu acusión! ¡Eres eniembros de la onda que eres unión! ¡Somos los semáforos de la nación! ¡No salles de �agio por la vida del normativo! ¡F Rentetra Mústica la paz, desfección! ¡Uno tu calma que es lo que nos típico! ¡Veis en Madrid y yo tu gigante cabrón! ¡Dale que dale bla bla bla! ¡Mentira Política! ¡Dale que dale bla 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 ! ¡Mentira Política! ¡Dale que dale bla 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 ! ¡Mentira Política! La política y la mentira La política y la mentira